¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los sentidos? ¿De a poco? Viendo cómo he estado, cómo he mejorado, qué me hice el propósito primero y en qué he ido avanzando. ¿Qué he ido retrocediendo para que el Señor me ayude a volver a encauzar el camino? ¿O qué es lo que me fue más difícil para que el Señor me ayude? ¿Ya? Y como vayamos a confiar en Él y veamos si hoy día en el Salmo 41 el Espíritu Santo nos ayuda para que también de aquí nos sirve para hacer nuestro examen de conciencia. Y dice, dichoso quien socorre al indefenso en el momento del peligro, el Señor no pondrá a salvo. El Señor lo protegerá, lo hará vivir dichoso en la tierra y no lo entregará a la verosidad de sus enemigos. El Señor los estendrá en el lecho del dolor y aliviará sus dolores mientras esté acostado. Palabras, no sé, con estas cosas yo digo, ¿cómo no lo leemos todos los días? ¿Cómo el Señor todos los días nos muestra? Ojo, tranquilo. Y aquí nos dice, dichoso el que socorro al indefenso, la ayuda, el servicio, el preocuparme del otro, ¿ya? Sobre todo cuando están en peligro de ahí, de caer, cuando la persona va por un camino que no corresponde. Y yo puedo ayudarlo, le puedo llevar este mensaje del amor del Señor y lo reencuentro en el verdadero camino, ¿ya? El Señor lo protegerá. El Señor nos protege, hermanos queridos, no tenemos por qué no pasarla. Los que estamos al servicio del Señor no tienen por qué no pasarnos lo que le pasa a todos. El otro día a un amigo, ¿no es cierto?, muy querido, que hemos hecho mucho, mucho junto. El Señor nos ha ayudado tanto en el reino, en el jardín para Dios, ahí haciendo cosas entregadas y cada día a él está más entregado el Señor. Y el otro día le robaron el camión. Ahí, a la salida de su trabajo. Entonces yo le decía, ¿por qué no te va a pasar a ti con todo lo que pasa? Con los portuanazos, los robos, el camión estaba estacionado afuera. No tenía mercadería, no. No estaba el chofer, tampoco. El que a veces lo maneja, tampoco. Entonces le decía, ¿cómo nos han recibido? ¿Cómo está la protección del Señor? Entonces eso, hermano, en esas pequeñas cosas no tiene por qué no pasarte. Que tengas un fracaso, que tengas un accidente, que tengas una persona que la viene a buscar el Señor. Encerró. No tiene por qué no. Si el Señor nos dice, sígueme, yo te voy a cubrir y no te va a pasar nada. Todo lo contrario. Toma tu cruz y sígueme. Pero es liviana. ¿Ya? Entonces te va a proteger y es así. Y yo creo que si tú miras para atrás todo lo que te ha pasado, muchas veces dices, gracias Señor, me protegiste que no fuera más. Así que, dígamosle al Señor que nos ayude a ser servidor, sobre todo en los que lo necesitan. Me invitaron a una fiesta, me invitaron a bailar, a dejar todas mis penas, ya sé libre de verdad. Esa fiesta era en la iglesia, yo no lo podía creer, pero fue una fiesta alegre, y que nunca olvidaré. Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor. Él se manifestaba, los enfermos hablaban, todos se liberaban, dando gloria a Dios. Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor. Él se manifestaba, los enfermos hablaban, todos se liberaban, dando gloria a Dios. Ese día cambió mi vida, no volví a ser igual. Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor. Él se manifestaba, los enfermos hablaban, todos se liberaban, dando gloria a Dios. Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor. Él se manifestaba, los enfermos hablaban, todos se liberaban, dando gloria a Dios. Y hermano, venga a gozar a la gran fiesta, alabar al Señor. Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta, Él es la fiesta, la fiesta del amor. Él es la fiesta, Él es la fiesta, la fiesta del amor. Alábale que él vive, alábale que él vive, alábale que él vive, alábale que él vive, da gloria a Dios. Alábale que él vive, alábale que él vive, alábale que él vive, da gloria a Dios. Alábale que él vive, alábale que él vive, da gloria a Dios. Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta, Él es la fiesta, la fiesta del amor. Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta, Él es la fiesta, la fiesta del amor. Alábale que el mire, 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 alábale que el mire